La Iglesia de Coro Mi esposo, noté un cambio en él, para ese entonces él no tenía empleo, vivía de mal humor, estaba desesperado, pero cuando comenzó o cuando asistió a la Iglesia, noté un cambio muy importante en él. Tenía mejor humor, tenía mayor disposición y estaba siempre feliz, por decirlo de alguna forma, porque tuvo cambio en el Cristo, hizo cambio en él. Lamentablemente enferma y fallece en el 2018. Asistí nuevamente a la Iglesia y surgió el encuentro, el cual escuché y dije, lo voy a hacer. Antes de realizar este encuentro yo me sentía triste, sola, sentía un poco de amargura y rabia con Dios. Porque sentía que él me había abandonado. Tenía muchas expectativas de hacer ese encuentro, pero realmente cuando le hice, wow, fue maravilloso. Fue maravilloso porque sentí que él estaba ahí con nosotros. Tocamos muchos temas, temas del perdón, temas de fe para sanar el alma. Pero el que más me tocó fue Peniel, que significa rostro de Dios. Yo en ese encuentro, en el encuentro, yo sentí que Dios volvió su rostro a mí. Y pude verlo y pude sentirlo. Y sentí que él se plació en estar allí conmigo, en que yo lo viera nuevamente. Y sintiera que él no me había abandonado. Fue maravilloso el encuentro. El encuentro, yo sentí quebrantamiento. Y recuerdo ahorita las claras palabras que dije cuando salí del encuentro. Yo salí de ese encuentro llena, plena. Es cierto que ya no tenía mi esposo terrenal, pero salí con un nuevo amor y un nuevo esposo. Mi esposo se llama Jesús ahora. Y fue el que me restauró, me dio un corazón nuevo, me llenó de amor, me llenó de paz. Y me lleva de la mano todo y cada uno de mis días. Desde ese momento entregué mi corazón a él para que él lo restaurara. Y decidí ser obediente a él de hoy en adelante. O desde ese momento en adelante decidí ser obediente a Dios. Hoy día siento mi vida restaurada, llena de las hermosas promesas que Dios nos tiene para todos y cada uno de nosotros. Dios, es increíble el amor que él tiene para nosotros. Es algo lleno de un amor infinito. Un amor que llena tu corazón, que restaura tu corazón. Que no te abandona. Y que tenlo por seguro siempre. Va al lado de ti, a tu derecha, a tu diestra. Yo los invito, yo los invito, aprovechen esta oportunidad. Un encuentro con Dios es maravilloso. No sabes lo hermoso que es el sentir que tu padre te abraza. El sentir que tu padre te llena. El sentir que tienes todos y cada uno de los días el amor de Dios. Hoy día puedo decir que soy una maravillosa hija de mi Dios. Gracias.